de Survivors. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en vivo, estamos ya también grabando y estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un jueves, un jueves más de milagros. Gracias por estar con nosotros. Hoy está Katy, pero rápidamente déjenme saludar a mi compañero Charralastra, amigo, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de que esté aquí con nosotros, me queda Katy. Gracias, me quedo malo por esa presentación y bueno, andamos de festejo. Ustedes ya se enterarán por qué, pero así sea, bienvenido a este programa. Andamos de festejo. Señoras, señores, a todos ellos, a todas ellas, a todos ellos. Somos una radio incluyente. Presentamos el día de hoy a Katy que anda, anda celebrando un año de transmisiones. Ella sí lleva la cuenta. Ella lleva la cuenta, la lleva muy bien. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Pues aquí muy, muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad que me han dado todo este año maravilloso de, pues, que hemos tratado de ser mejores, ¿no? De traer siempre herramientas que sean muy fáciles, pues, para que podamos practicarlas en nuestro diario vivir, ¿no? Y que no sean así como cosas raras ni nada de esto, sino al contrario, muy, muy fáciles, pues, para que todos podamos estar vibrando en una frecuencia alta y, por ende, gozar de salud. Y más que está de moda, ¿no? Gracias. Está de moda ese concepto de vibrar alto. La verdad es que yo tengo que ser honesto con ustedes y yo no lo había escuchado hasta después de la pandemia, eso de vibrar alto. Vibrar alto. Pues suena padre, vibremos alto y qué bueno que lo dejamos con Katy con estos jueves de milagros. Y le vas a decir así como diciendo, yo ya vivo lo alto, ¿no? Es que me acordé de un meme, me acordé de un meme, me acordé de un meme, me acordé de un meme de una amiga sexóloga que puso, seamos, seamos como, como este, como dildos, vibremos alto y bonito. Entonces, está bien, como ustedes quieran, pero hay que vibrar, hay que vibrar alto finalmente. Oye, mi querido Leo, Katy ya está conectando la gente, gracias por estar con nosotros y estamos cumpliendo, bueno, Katy está cumpliendo un año de transmisiones con nosotros en los sobrevivientes. Nosotros la verdad es que tenemos ya por lo menos año y medio haciendo esto desde la pandemia, pero Katy tiene un año, un año que se unió con nosotros y ella está celebrando su aniversario. Pero antes de que arranquemos, Katy, me imagino que tienes agradecimientos, saludos. Sí, pues como siempre te digo, es este un agradecimiento profundo, pues obviamente la vida a Dios, al universo entero de poder estar aquí y compartir con ustedes y con todas las personas que tan amablemente siempre están con nosotros. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, que siempre nos los dejan sentir en un comentario, en su presencia, ¿no? Estar aquí, etcétera, etcétera. Y que han estado con nosotros, pues sí, todos estos, ¿cuántos, cuántos programas crees que son? Bueno, ¿cuántas intervenciones crees que son? Bueno, la verdad, la verdad yo perdí la cuenta, no sé si Leo la lleve, pero al principio estábamos con nosotros todos los jueves, todos los jueves, y luego con este cambio de que hicimos de poder tener un abanico un poquito más amplio de gente, estuviste una vez al mes, pero de eso realmente tiene poco, ¿no? Desde febrero, me parece, desde febrero. Ok. Pero no sé, o sea, en número, no sé cuántos programas tengas, mi tía Katy. Treinta y tres. Ah, mira, qué padre. Treinta y tres intervenciones. O sea, treinta y tres con esta. No, esta sería la número treinta y cuatro. Ok. Y que les prometo para el próximo que van a ser treinta y cinco, y es un múltiplo más de siete, va a ser un programa maravilloso. Ya lo estoy estructurando. Y bueno, es básicamente, como siempre, para traerles más y más herramientas. Para estar súper, tenemos que estar súper bien. Ya es nuestra responsabilidad. Ya no le podemos echar la culpa ni al gobierno, ni a la pandemia, ni a nada, ni a nadie. Entonces, nuestra responsabilidad. Oye, y menos a Trump. Trump ya no está. Trump ya. Ay, no. Pobre señor. Ya está tranquilo en su casa. Muy bien. Oye, pues nos has enseñado muchas cosas. Querida Katy, nos has enseñado a vibrar alto con todos estos temas de los mudras. Ahorita vamos a repasar con Leo. Vamos a repasar, pues, todo lo que nos has enseñado. Si estás de acuerdo, arrancamos de una vez. Y les voy a hacer preguntas. Ya sabes que es muy preguntona. Así que, a ver qué tanto aprendieron. Y que también a nuestra audiencia nos vaya diciendo. Oye, y... Ahora, nada más déjame... Leo estudió, eh. Leo estudió. Leo estudió. Déjame aclarar algo, Maro. Maro, Maro, espérame. Sí, sí, Katy. Sí, Katy. Quiero aclarar esto. Gracias, gracias. Sí, Katy, sí. Esto lo hice realmente porque me han preguntado muchas cosas por inbox. Sí. Y entonces, hay cosas que yo les digo, es que ese tema ya lo di, este, pues, anteriormente. Entonces, este básicamente es para decirle a nuestra audiencia, a nuestros amigos, que si se perdieron de algún tema importante o un tema de interés, que pueden ir a YouTube o igual que le den este, ¿cómo se llama el feedback? ¿O cómo se llama esto? A la red de donde están saliendo los, los videos. Los videos. Ajá. De Facebook. Y que pueden acudir en cualquier momento a ellos para, pues, para hacer este uso de ellos, para, pues, aprender humildemente, digo, lo que, lo que hemos traído. Entonces, Químaro, arrancamos. Importante, eh, mencionar a la gente que, eh, bueno, no sé si tus programas, eh, los hayas compartido en tu canal de YouTube, pero lo que sí sé es que en tu canal de YouTube tienes contenido que no se transmite aquí en, en, en la radio. Eh, eh, estuve yo viendo ahí unos, eh, debo de decirlo que muy interesantes, muy padres, la meditación que siempre leo yo, nos quedamos, nos volteamos a ver y ya nos comunicamos con los ojos cuando alguien nos dice, es que yo medito, y nada más leo yo, nos volteamos a ver y nos reímos, ¿no? Y tenemos otra persona, y es que yo medito. Y bueno, no solamente la gente que se dedica a, a contenido, por supuesto, que tiene que ver con el tuyo de bienestar, sino nos hemos dado cuenta que casi, casi hasta Andrés Manuel López Obrador medita. Esa es la verdad. Artistas, cantantes, no, no tienes idea, y todo el mundo es que medito. Y entonces ya leo yo esta, nos da risa. Y entonces me metí al canal de Katy para que, para que la gente que nos está viendo se meta al canal de Katy Lubiano, así que me está apareciendo su nombre abajo. Y tiene unas meditaciones guiadas, la verdad, muy padre, porque yo debo decir que yo, yo digo que yo no sé meditar, ¿no? Entonces, ahí vienen meditaciones, mi crío Leo, amigos que nos están viendo, guiadas con la voz de Katy, con un, con una banda sonora y muy bonito de fondo, etcétera, y donde tiene para la salud, donde tiene para bajar de peso, donde tiene para sentirnos bien, y meditaciones, la verdad, muy agradables. Para la juventud. Para la juventud, por eso, obviamente, 75 años, y vean, y no me he hecho nada. Lito, Lito tiene 55, y vean, vean, es putis. Me veo de 70, oye. Y este, y vale, vale mucho la pena. En serio, hablando en serio, como, como dice Katy, como está de moda, hay que vibrar alto, y hay que estar en la onda. Entonces, si están de acuerdo, arrancamos, porque tenemos, son como 70 y tantas slides, ¿eh? Entonces. Sí, oye, y aparte creo que tengo que abordar dos minutos por, o un minuto y medio por, por tema. Entonces, vámonos. Es correcto. El primer, bueno, la primera intervención que tuve con ustedes fue precisamente la gratitud. Y en ese programa vimos que, que realmente no sabemos dar gracias. No, no en conciencia, no en la profundidad que tenemos que hacerlo, ¿no? Dar gracias desde la persona que, no sé, este, sembró el jitomate, y, y le está gracias a esa persona en mi mesa, porque yo nada más fui y lo compré, y me olvidé de todo, ¿no? Gracias por las plantas, que también mencionamos eso, ¿no? Que ahora en la pandemia había habido faltantes, cosas que no había, este, no, no surtían, y que realmente nos dimos cuenta de que todo nos es dado. Sí, obviamente, habrá quien diga, sí, pero yo lo, yo fui y lo pagué. Sí, sí lo pagaste, ¿no? Pero realmente no nos esforzamos casi en nada para obtenerlo. Entonces, así es la vida. La vida nos da todo a manos llenas, pero no tenemos la conciencia de agradecerle. Ahora, cuando agradecemos, se mueven unas energías bárbaras en todo el universo, y como yo siempre digo, ¿no? Al universo le encanta que le demos gracias, y entonces nos sigue dando cosas para que le demos gracias. Entonces, no olvidarnos, queridos amigos, que siempre hay que dar gracias de todo, todo nos es dado. Incluso, ¿no? Yo oí por ahí a una persona que le decía, sí, pero yo me quemé las pestañas, este, estudiando. Yo tengo este trabajo porque estudié mucho y fue mi esfuerzo. Sí, en algún punto sí, pero tuviste maestros, tuviste la facilidad de, sean tus padres o como haya sido, de tener esos estudios, de libros, etcétera. Y todas esas cosas no damos gracias, te digo, no lo concientizamos. Entonces, de a partir de ese programa, quedamos en que íbamos a dar gracias de absolutamente todo. Desde la vida hasta el segurito que a veces nos ayuda a que no, este, que así deprisa tienes que sostener tu ropa, ¿no? Y también en ese programa vimos cómo solarizar el agua. El agua, ya saben que bueno, obviamente el líquido vital, que a todos nos mantiene con vida y toda vida necesita el agua. Esa todavía no me lo espera. Nada más es la del agua. Quedamos en que íbamos a solarizar el agua en botellas de vidrio. Tienen que ser de vidrio forzosamente y las tapas tienen que ser de corcho para que, pues no haya ningún contaminante de nada de la botella. Mantenernos hidratados. Es muy importante hablarle al agua, bendecirla y si incluso estamos enfermos de algo, podemos ponerle ahí una leyendita a la botella diciendo, yo soy salud, ¿no? Y tomar asorbitos, esa agua solarizada. Quedamos en que se puede solarizar mínimo un par de horas. Podemos dejarla más y como ahorita, ¿no? Que está, este, tan nublado y ha llovido tanto, si no nos, si no alcanza el tiempo a que se solarice dos horas, pues no sé, dejarla un poco más, pero aunque no sea de rayo completor, del rayo del sol, dejarla donde haya luz. Y nos va a hacer mucho bien. Ese fue el primer programa que fue el 6 de agosto y el tema fue la, la gratitud. Entonces, conectar con la verdadera energía de la gratitud. Después, el jueves 20 de agosto, les doy la fecha por si, si les interesa el tema, que vayan a esa fecha y ahí lo van a encontrar. El jueves 20 de agosto hablamos de las herramientas para afrontar la pandemia. En ese entonces, abordamos, pues, obviamente, el hacer respiraciones. Ahora sí, cámbiame la imagen, Maro. Hablamos de hacer respiraciones, hablamos de la oxigenación, de la música, la música es primigenia, el ritmo, este, desde que estábamos en la prehistoria ya hacían música muy, muy, este, pues muy básica, pero música. Entonces, escuchar música, estar hidratados nuevamente, siempre se los voy a repetir. Tener muy buena alimentación, la mejor que podamos. Asolearnos. En el, está el mito de que tenemos que, bueno, todas las personas que se dedican a, a todos los dermatólogos me van a amentar la jefa, pero bueno, no importa. Está el mito de que no podemos asolearnos para nada porque nos da cáncer de piel. ¿Y por qué digo que es un mito? Porque si yo, si ustedes se asolean diario de doce a tres de la tarde, sí, quizás sí puedan, puedan tener este, una enfermedad. Pero si ustedes se asolean un ratito a las diez de la mañana, unos quince minutitos, unos veinte minutitos, aparte de que van a tener su vitamina D al full, el sol es un informante. El sol nos, o sea, nos informa de muchas cosas sutiles que tenemos que aprender y saber. Entonces, hay que asolearnos. Nos todos necesitamos sol. El sol entra por los brazos, entra por las piernas y la cara. Entonces, bueno, yo, yo les puedo decir, sí, pónganse bloqueador en la cara, en la cara, pero dejen que penetre un rato, o sea, los rayos del sol en los brazos o en las piernas. Hablamos de tomar cosas que nos, que nos pongan muy contentos, chocolate, café, vitaminarnos, reírnos y meditar. Siempre también les voy a decir eso. Meditar, como dice Maro, está de moda y todo el mundo habla de meditar, pero es la manera más efectiva de también encontrar respuestas. Pero ese es un tema aparte porque también lo dimos, ahora sí que bien dado, ¿no? El 13 de agosto hablamos de la importancia de la palabra hablada, de cómo debemos poner atención a las palabras, a todo lo que decimos. Con las palabras podemos construir y podemos destruir. Es un mito también que dicen que las palabras se las lleva el viento. Eso no es cierto. Entonces, tener mucho cuidado de qué decimos y cómo lo decimos. Hay un experimento que hicieron, un japonés, que decía que si le hablábamos al agua, o sea, lo que les acabo de decir, y la bendecíamos y todo esto, el agua iba a responder. O sea, íbamos a cambiar, íbamos a modificar sus moléculas. Entonces, esto es la ciencia de la palabra hablada. Hay que fijarnos muy bien en lo que decimos y procurar que nuestras palabras sean dulces, así también como lo dice una imagen famosa. Hay que tener, o sea, hay que procurar que nuestras palabras sean dulces por si algún día tenemos que tragárnoslas. también entonces debemos ser impecables con nuestras palabras. Tratar de no maldecir, porque todas las cosas que decimos se nos regresan. Todo lo que sale de nuestra boca es de lo que estamos hechos. Entonces, sí tener mucha atención en nuestras palabras. Y, pues, hay muchas maneras, ¿no? De decir, ¿no? Hay decretos, hay afirmaciones, hay fiats, pero si les interesa el tema más, o sea, que esté profundizado, pues entonces se van a ese programa. El 27 de agosto hablamos de cómo se crean los milagros. ¿Se acuerdan, Leo, Maro, cómo se crean los milagros? Y si quieres, cambia la imagen, Maro. Otra. ¿Se acuerdan cómo se crean los milagros? Ahí. Leo, ya se fue. Leo, ya me dijo. ¿A qué ando? ¿A qué ando? Ah, ya regresó, ya regresó. ¿A qué ando? ¿Cómo se crean los milagros? Pues yo creo que con la palabra, ¿no? Como estabas diciendo, manifestándolo, creándolo, creyendo. Imaginándolo, ¿no? Era algo de decretarlo, pensarlo y vivirlo. Pues simplemente es creer en ello. ¿Se acuerdan que incluso yo lo digo creer para crear? Exacto. Cuando uno cree, es el mecanismo para crear milagros. Porque si incluso aquí, digo, y vamos a hablar de Jesús porque es nuestro mayor ejemplo, que decía a los fieles, señor, cúrame. Y él le decía, ¿tú crees que yo te puedo curar? Y él decía, sí, curado estás. Entonces, el tip o el consejo o el mecanismo para crear milagros es primero creer en ellos. Y entra en una ley, que es la ley del mentalismo, que todo es mente y todo empieza por la mente. Entonces, desde que estamos deseando un milagro y pensando en él, ya se está haciendo, o sea, ya se están empezando a mover esas fuerzas. Entonces, como todo es mente, vamos a visualizar, vamos a imaginar. Y sobre todo, ¿qué creen? Lo vamos a permitir. Porque muchas veces también nosotros pedimos algo y después lo negamos, ¿no? Ay, Dios, por favor, hazme este milagro. Ay, no, pero tú estás muy ocupado con estos chicos de Afganistán. O sea, no, señor, tú estás muy preocupado con este problema, con esta guerra, con... Y nosotros mismos ahí ya cancelamos ese poder o cancelamos esa energía. Entonces, también, uno de los tips para crear un milagro es permitirlo. Y ya pasamos, o sea, la primera ley, que es la de la mente, después ya la de la fe, que es creer, pues la tercera es permitirlo, ¿ok? Y si quieren profundizar en el tema, pues se van a ese programa. Y hablamos del memorándum de Dios. ¿Se acuerdan que también se los... Les pedí que lo leyeran? Y a toda nuestra audiencia, igual, les pido que lean el memorándum de Dios. Que es un bálsamo para todos. Es una caricia al alma. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Siguiente imagen, Maro, por favor. El 3 de septiembre hablamos del perdón. ¿Por qué nos conviene tanto perdonar, Maro, Leo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Para sanar? Ajá. ¿No? Sí. Porque muchos dicen que al momento de perdonar, pues, te liberas de muchas cosas. O sea, finalmente es una manera de sanarte, de liberarte. Volvemos al tema religioso. O sea, volvemos al tema religioso y... Pues, Jesús decía, ¿no? O sea, te perdono. Y acá, te perdono, te perdono. Y al final, ¿qué es lo que dicen, no? O sea, padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, nos perdona todavía. Es algo tremendo. Es una palabra muy poderosa. Así es. Y entonces, en ese programa hablamos de la técnica del Ho'oponopono. ¿Qué es esta que estamos viendo? ¿Qué hay que decir, recitar? Lo siento, perdón, gracias, te amo. Palabras mágicas, todas, las cuatro. Y que a lo mejor a la primera no nos va a decir nada a la segunda, a la tercera. Pero después van entrando en cada célula de nuestro cuerpo y entra nuestra mente y empezamos a sentir un cambio muy importante. Entonces, perdonar es soltar la papa caliente, es salir de nuestra cárcel emocional, liberarnos y ser libres. Y nos merecemos ese regalo que es de nosotros para nosotros. Porque la otra persona, o sea, quien nos haya agredido o que hayamos creído que nos agredió, no, o sea, es intrascendente. Realmente, el regalo del perdón es para nosotros mismos. Entonces, perdonar es un regalo, un regalo. Tómenlo así, por favor, y igual quien quiera ahondar en el tema, que vaya a ese programa que fue el 3 de septiembre. Después, el 10 de septiembre, hablamos de cómo reconstruir el cerebro para crear nuevas realidades. También, Mar, gracias. Nuestro cerebro ha sido diseñado para obedecer. Y los científicos, los neurocientíficos han descubierto que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Entonces, podemos cambiar de hábitos, podemos modificar eso, nuestras realidades, mediante el cerebro, o sea, dándole orden. El cerebro siempre nos va a obedecer. Si uno dice, ay, tengo de mi nariz una papa, o sea, una forma de patata, pues, de papa, y el cerebro va a hacer todo lo posible para obedecer, hasta que el día, o sea, modificar la nariz a tal grado que un día sea una bola y parezca una papa, ¿no? Entonces, el cerebro no sabe de bromas, el cerebro no sabe de cosas imaginarias. Entonces, al cerebro hay que ordenarlo, todo lo que queramos, desde bajar de peso, o cuando queremos aprender un nuevo idioma, o cuando queremos salud, sobre todo, todas las cosas que queramos, el cerebro va a ser nuestro mejor aliado y nuestro mejor amigo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa realidad? ¿Se acuerdan de eso? Leo, Maro, Maro, Leo, nuestra audiencia, a ver si luego opinan. ¿Cómo podemos cambiar esos hábitos que tiene nuestro cerebro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo contesté la otra, oye, manifestando, manifestando igual, este, la verdad es que yo creo mucho en eso de la programación neurolingüística, la famosa PNL, y tengo la certeza que creyendo cosas positivas, pues no le damos tiempo a las negativas, ¿no? Entonces, si estamos ocupados, si la mente está ocupada en creer cosas buenas, en decirlas, en manifestarlas, pues finalmente no le estamos dando chance a lo malo. Claro. Así es. Vamos a cambiar nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras sentencias, todas esas ideas limitantes, las vamos a cambiar y las vamos a transformar en cosas positivas. Y lo vamos a hacer, cuando uno se levanta temprano, empezar a hacer ciertos, sí, vamos a cambiar ciertos hábitos para ello. Entonces, yo los invito a que vayan a ese programa si quieren ahondar en el tema. Muy bien. Después, hablamos, el 17 de septiembre, hablamos de la resonancia Schumann, que es como si fuera el latido de la Tierra. La descubrió precisamente Schumann, de ahí su nombre, y la Tierra vibra y tiene frecuencia. Que ha sido modificada últimamente, antes estaba a... Ay, déjenme ver. A 7.83 Hz. Y ahora es el último, la última medición fue de 36 Hz. Entonces, ¿cómo nos influye la frecuencia Schumann, para bien y para mal? Porque estamos vibrando en una velocidad muy, muy grande. Entonces, para mal, pues hay mayor estrés. Pero si lo usamos bien, podemos también canalizar muchas ideas, mucha información, podemos evolucionar más rápido. Por eso también se ha suscitado todo este... O sea, todo este... ¿Cómo decirlo? Eventos, ¿no? Del mundo, porque es mundial. Entonces, así como va de rápido y así como es, podemos tomar todo lo bueno de la frecuencia Schumann. El tiempo pasa más rápido y tenemos que hacerlo, o sea, que sea a nuestro favor. Hay frecuencias, ahorita en internet, hay música que está estructurada con la frecuencia Schumann y que puede ser, pues, de mucho beneficio cuando estamos padeciendo de algún tema de salud o de mucho estrés, ansiedad, todas estas cosas que ahora vivimos con la pandemia. Podemos tomar... Échense un clavado al internet, a YouTube y todo esto y van a encontrar muchísima música binaural y con frecuencias... Con la frecuencia Schumann. Ahora, es muy importante que cuando escuchen esa música que se pongan auriculares. Porque, por ejemplo, la música binaural precisamente entra en los dos hemisferios. Una frecuencia diferente de la otra. Para... Una frecuencia... Bueno, a ver, me explico. Una frecuencia para el cerebro, para el hemisferio derecho y otra frecuencia para el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando se escuchan con los auriculares, perdón, esta funciona... Que nuestro cerebro funcione con esas dos frecuencias pero mezcladas. Entonces, es muy benéfico para nuestra salud y para estar tranquilos y para estar bien, pues, en el bienestar integral que tiene que ser. Entonces, hay frecuencias específicas que nos pueden ayudar muchísimo. Y, bueno, si les interesa ese tema, tienen que ir a esa intervención. Ahora, el 24 de septiembre hablamos de la meditación. Precisamente. De todos los beneficios que nos trae meditar. Y de cómo meditar. Incluso ese día hicimos una prueba de que podemos meditar en un minuto. ¿Me cambias la imagen, Mario, por favor? Podemos meditar en un minuto. Podemos meditar en el coche cuando está el tráfico. Podemos meditar en la oficina. En un minuto hicimos la prueba que se puede hacer. Y la meditación es, decía Saibaba, es ponerle un techo a nuestros deseos. Con la meditación se logra precisamente eliminar el estrés. Se logra tener un mejor sueño. Se logra tener más concentración. Se logra tener más salud. Entonces, de todas, todos nos conviene meditar. Como dijo Mario, pues bueno, si se quieren echar un clavado ahí al canal, he hecho esas meditaciones con mucho cariño. Y tomar provecho de todo esto, ¿no? También dicen que meditar es encontrar todas las respuestas. O sea, orar es hablarle a Dios y meditar es escuchar respuestas. Los va a beneficiar muchísimo, muchísimo el meditar, fortalece el sistema inmunológico, en la gestión de emociones, mejora la toma de decisiones, desarrolla el equilibrio y bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, de todas, todos nos conviene meditar. Y si les interesa, tienen que ir a ese programa. El primero de octubre hablamos de cromoterapia y todos sus beneficios. Cuando los colores sanan, hay científicos que se han preocupado muchísimo por este tema y que se dieron cuenta, ¿no? Que los colores influencian en nuestras emociones. Sensaciones, sentimientos, en todo nuestro cerebro y en nuestro bagaje en general, ¿no? Recordemos que todo vibra. Todo tiene una vibración. Es la tercera ley universal, ¿no? Y en las antiguas civilizaciones ya sanaban con la mezcla de los colores. Entonces, la cromoterapia moderna puede ser una herramienta más para ayudarnos en nuestro bienestar integral. en un cuadro, en los colores de la casa, muy importante. Tenemos que saber qué colores nos gustan, qué colores nos calman, qué colores nos dan vitalidad. Y mezclarlos y hacer este, con ellos que precisamente estemos bien, ¿no? También vamos a hablar un poco más hondo cuando hablemos de Feng Shui. pero si les interesa el tema completo de cromoterapia tienen que ir al primero de octubre. Nada más les voy a dar un ejemplo. El blanco es el color perfecto, equilibrio y armonía. La luz blanca eleva la vibración de la propia conciencia y el cuerpo. Así están desglosados todos los colores en ese programa, así que si les interesa allá los vean. Ocho de octubre del veinte, hablamos de Feng Shui. Ya saben que ese tema a mí me encanta porque también con el Feng Shui podemos armonizar nuestros hogares, nuestros negocios y podemos hacer que fluya esa energía. En el Feng Shui hay ocho aspectos fundamentales del hombre que es pareja, los hijos, el trabajo, lo que puede ser los benefactores, sabiduría, conocimiento, nuestra ascendencia, nuestros padres, fortuna, dinero y fama en nuestra profesión. Entonces, cuando esos ocho aspectos del hombre se pueden armonizar en nuestro hogar o en el negocio o donde estemos, va a fluir todo perfectamente porque todo está conectado y a veces creamos círculos de energía destructivos y a veces pues productivos. Entonces, vamos a, con el Feng Shui vamos a hacer que nuestros hogares toda la energía, todas las energías fluyan y en todos los aspectos nos vaya bien. En el segundo programa de Feng Shui fue el quince de octubre del veinte, ¿me cambias Maro? Sí. Y aquí podemos ver un ejemplo. Un espacio de un hogar con, o sea, sin vacío, sin una planta y en el otro con una planta y arriba está un, este, un Wind Charm. Hay más luz y entonces esto hablamos, ¿no? De, de lo que podemos hacer pequeños cambios en nuestros hogares, en las oficinas y que van a ser un abismo de diferencia. Desde estar muy tranquilos, contentos, o desde querer, no querer estar en casa, ¿no? Así que el Feng Shui es una herramienta muy, muy poderosa para nuestro bienestar y el de la familia. Entonces, yo los invito a que vean esos programas. Veintidós de octubre, hablamos del miedo. Recordemos que el miedo tiene muchos disfraces, inseguridad, envidia, vergüenza, intento de control, desmotivación, tristeza, estrés, apatía, ira. Y entonces, ¿cómo podemos evitar el miedo o cómo gestionar nuestros miedos? Al final, el miedo es una, una herramienta también que nos dio la naturaleza desde que nacemos, precisamente para o sea, que la adrenalina luchar o escapar para preservar nuestras vidas. Entonces, el miedo en algún punto puede ser bueno, pero cuando ya nos hacemos que sea un vicio, ¿no? Sentir miedo, ya nos aplasta, nos hace que nuestra personalidad cambie y con ello, pues, todos nuestros ámbitos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar? Desde peques nos infunden el miedo, ¿no? Este, si no te duermes viene el coco, si no te callas viene la araña, este, si no haces esto, es una manipulación muy grande la que tenemos para, para tener miedo. En la religión también siempre nos inculcaron el miedo. Y, les digo, haciendo una gestión buena para el miedo, podemos revertir todas esas, todas esas maneras de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo y con todas las demás personas. ¿Cómo se quita el miedo? Pues, obviamente, con conciencia podemos, pues, quien tenga religión, pues, acudir a ella, ¿no? Para quitar un poco ese miedo. pero otra manera es siendo muy conscientes de la creación, quién nos creó, de quiénes somos y conscientemente ya decir, bueno, a respirar, a relajarnos y vuelvo a la meditación, hacer muchas cosas que nos traigan pues tranquilidad, seguridad, confianza, tenemos que aceptarnos, tenemos que amarnos y todo viene de adentro, todas las informaciones vienen de adentro, entonces, hacer una introspección y ahora sí que ir al ojo del huracán de nuestros miedos y eliminarlos. Sé que suena fácil, no es tan fácil como suena, pero tenemos de tonos que hacer. Y si quieren ahondar en el tema, pues, se van a esa intervención. El 29 de octubre hablamos de los mudras, ese que tú hiciste, Maro, de que ya desde hace muchísimos años, hace miles de años, todos los santos y los seres de luz usaban los mudras, ¿no? Ese es un ejemplo, es un mudra que hace Jesús de la iluminación. Ese programa vimos muchísimos mudras y ¿para qué sirven? En nuestras manos tenemos terminaciones nerviosas, las cuales son que conectan con energías sutiles, ¿no? Entonces, hay que tomar también esta herramienta pues para estar mejor. ¿Se acuerdan qué mudra les gustó mucho, Maro, Leo? Alito le encantó el de bajar de peso. Sí, exacto. A ver que nos enseñe que nos enseñe Leo. Ahí está, mira. Ajá. Muy bien, claro que sí. Entonces, hay muchísimos mudras que nos sirven para muchísimas cosas, entre ellos, pues, salud y bienestar. Quien quiera andar, que se vaya a ese programa. Después, hablamos de el 5 de noviembre, hablamos de las estrategias para evitar dolencias y en ese hablamos de insomnio, cómo tratar la asiática y, entre ello, tapar nuestro ombligo. Cuando vamos a un lugar donde está así como muy pesado el ambiente, de que sabemos que están, sí, energías así como un poco negativas, debemos tapar nuestro ombligo, porque nuestro ombligo es lo primero casi, casi que se forma cuando estamos, ahora sí que en la placenta, vamos, pues, ahí empieza la vida. Y en nuestro ombligo hay miles de terminaciones nerviosas. Entonces, hay que proteger nuestro ombligo cuando cuando vayamos a velorios, a hospitales, a visitar a alguien y vamos, cuando vayamos a algún lugar que sentimos que la vibra no está tan bien, debemos tapar nuestro ombligo y bueno, ese, quería darles ese ejemplo. Y el 12 de noviembre hablamos de los septenios, ¿se acuerdan de los septenios, los famosos septenios? Sí, cada siete años hay un proceso de evolución. Exactamente, exactamente. Entonces, hablamos, ahondamos ahí muy bien de, o sea, todo lo que va pasando a lo largo de todos estos años y todas las cosas sorpresas que nos podemos encontrar, ¿no? Yo estoy muy contenta, yo voy a cumplir 56 y va a ser mi octavo septenio y estoy muy emocionada de, ahora sí que de lo que, de lo que me espera. Entonces, igual, los amigos que se, que les interese, hablamos muy hondamente de los septenios, cada siete años vamos comiendo su conciencia y está muy padre ese tema. Pero yo me tengo que apurar. Y bueno, y cada paciente tiene su luz, así que, vayan a ese. Después, el 19 de noviembre hablamos de los chakras. Este es, les doy nada más el ejemplo de este, pero hablamos de todos los chakras. Este es el chakra muladhara, sonido lam, es el verbo estoy, su elemento es tierra, su color rojo, se sitúa en la base de la columna vertebral, que está relacionado con los aspectos primarios del hombre, supervivencia, conseguir alimento, hogar, salud, y es un yo corporal, denominado, este, dominado por el instinto e identificado por el cuerpo. Sus piedras es granate y obsidiana, sus esencias son pachole y cedro, sus alimentos son carne y lentejas, sus glándulas son las suprarrenales, la energía física, y se localiza entre el lano y los genitales justo donde se apoya el cuerpo al sentarse con las piernas cruzadas. sostén de la raíz. Entonces, aún igual, ahondamos en todos los chakras, ese es un ejemplo nada más, y chakras significa en sánscrito rueda, y según su ubicación, representa la energía de diferentes partes del cuerpo. Entonces, ese tema también está muy padre para los que quieran ahondar, pues se van para allá. El 26 de noviembre hablamos de las piedras preciosas, de las gemas. ¿Se acuerdan también que dijimos las gemas son el ADN de la Tierra? Y tienen la información de miles, miles, miles de años desde que, dicen los científicos igual, que desde que se produjo el Big Bang, desde ahí empezaron estas gemas a crearse. Entonces, cuando nosotros tenemos una gema, tenemos la información de la Tierra. Según también nuestro horóscopo, tenemos ciertas piedras que pueden ser especiales, ¿no? Para cada uno de nosotros, o yo les mostré en esa ocasión mi cuarzo, hay cuarsos maestros, que cuando uno va a una tienda de cuarzos, el cuarzo te elige a ti. Son cosas muy interesantes y, pues, yo les invito igual a que vayan a ese programa si es que les interese y nada más como un dato curioso, solamente hay cuatro piedras preciosas, que es el diamante, la esmeralda, el rubí y el zafiro. De ahí para allá, todas las demás son semipreciosas. Todas las piedras tienen una vamos a llamarlo una misión para con nosotros y todas, según la piedra, pueden ser también curativas, las podemos tomar en elíxides, las podemos colocar en nuestro cuerpo ya sea en una olla o cuando están las piedras, vamos a llamarlo en bruto, también las podemos colocar, hacer meditación con ellas, pero si les interesa que se vayan a ese programa. El 3 de diciembre hablamos de mantras. El mantra es en una palabra sánscrita que se refiere a sonidos que según algunas creencias tienen algún poder psicológico y espiritual. La representación escritural del mantra OM, o sea, es el que estamos viendo ahorita, OM, silava sagrada en el hinduismo y especialmente en el Vedanta. El término mantra proviene de mam, mente, y el sufijo tra, que quiere decir instrumento y literalmente se puede traducir como instrumento mental. Un mantra, ¿se acuerdan que dijimos puede ser oh my god, ¿no? Que ya pues lo tiene cierto momentum energético por todas las personas que lo dicen. Puede ser, un mantra puede ser cuando decimos Jesús mil veces o puede ser de los famosos de mantra, es el HOM, MANI, PADME HOM. Entonces, cuando nosotros ahondamos también en este tema, podemos sacarle muchísimo provecho a los mantras. Y los invito a que si les interesa se vayan a ese programa. El 10 de diciembre del 20 hablamos de la era de acuario. La era de acuario fue para decirles que cambiamos precisamente de bueno, de edad, pero cambiamos de nivel, vamos a llamarlo de nivel, subimos de nivel. Entonces, ese tema también estuvo muy, muy padre porque hablamos del efecto de los eclipses y ¿cómo anunciaron que ese cambio sería, no? Todo el planeta avanza con los mismos objetivos y todos vamos para el mismo lugar y que todos íbamos precisamente a evolucionar ahora sí que de una sola vez, todos. Entonces, también ese tema estuvo muy padre, así que si quieren ahondar que se vayan para allá. Diciembre 20 El lenguaje es magia. Con nuestras palabras podemos salvar o podemos sentenciar. No debemos hablar a la ligera y si tuviéramos escritas todas las palabras que decimos tatuadas, ¿se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cómo estarían nuestros cuerpos de todas esas sentencias, todos esos decretos que decimos, todas las maldiciones, todas las críticas, todas las etiquetas, todas esas creencias limitantes que decimos si las tuviéramos plasmadas en la piel, ¿no? ¿Cómo nos veríamos? Entonces, hablamos precisamente de cómo utilizar el lenguaje de forma constructiva para el bienestar de nosotros y de los demás. Y hablamos de que tenemos que ser congruentes siempre, que haya una congruencia de que también lo lo que yo digo pues también lo sostengo, ¿cómo decirlo? Lo practico. Si no, pues no sirve de nada. Después hablamos el 24 de diciembre pues de nuestro Jesús Cristo precisamente y hablamos datos curiosos desconocidos. Jesús Cristo ha sido de las de los personajes más importantes de la Tierra, tan es así que hay o sea, es quien parte las eras, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, quien le interese el tema que se vaya al 24 de diciembre. y después el 31 de diciembre hablamos de los rituales de abundancia. Espera, Maro, ¿por qué sé después? ¿Se acuerdan de los rituales, mis amores? Ahí, ahí aguántame. Hicieron, que ya después les dije, hicieron los rituales y nada, no hicimos ningún ritual, pero hablamos de rituales que podemos hacer el 31 de diciembre pues para recibir el año, el año nuevo y ciertas cosas que podíamos hacer, ¿no? Para que nos fuera muy bien. ¿Se acuerdan? Sí, sí, por supuesto. Yo sí me acuerdo de los rituales que hemos hecho. si me pones, ajá, si me pones tantito la, si quitas la imagen y pones nada más para que yo les enseñe ¿cómo sigue mi botecito del ritual? ¿Se acuerdan que lo mostramos ese día? Y todo lo que habíamos pedido en este, en este botecito iba a estar, ¿no? Y vamos a dar gracias, gracias por todo. Gracias por el agua y el mar. Gracias por todo lo material y que así iban a estar todos nuestros papelitos. Gracias por mi hijo Jaime. O sea, que íbamos a hacer un, o sea, enumerar todas nuestras bendiciones y todas las cosas por las que íbamos a dar gracias y las íbamos a poner en un bote, ¿no? Este, bueno, es un ritual que enseñamos ese día y estuvo padre también ese programa. Ahora sí, Maró, otra vez, regresamos. Después, el 7 de enero, hablamos de la glándula pineal. La glándula pineal es uno de los grandes misterios de la humanidad por todos los tiempos. Tan pequeña que mide 5, de 5 a 8 milímetros, que es del tamaño de un arroz y la tenemos justo en medio de nuestra cabeza, del cerebro. Justo en medio está la glándula pineal. es llamada la puerta del paraíso y es la que nos conecta con el mundo espiritual. Sus funciones son tan importantes como las del corazón. Y si la glándula pineal no funciona de manera correcta, puede ocasionar estrés, fatiga, mal humor, depresión, trastornos de sueño, cáncer y hasta Alzheimer. Activar la glándula pineal trae beneficios como felicidad, positivismo, potencia la creatividad, sueño en equilibrio, facultades extrasensoriales, retrasa procesos neurodegenerativos y es donde se almacena la energía inmortal. La glándula pineal tiene varios significados según las diferentes religiones. Para los católicos es el poder de Dios. Para los mazones es la visión del cíclope. Para los egipcios el ojo de Horus. Para los orientales es el famoso tercer ojo. Y Descartes decía que era donde yace el alma. Así que vamos a ponerle mucha atención a nuestra glándula pineal que es una maravilla. Y después el 14 de enero hablamos de cómo activar la glándula pineal. La próxima Maro Porfis. Hablamos de todos los consejos y todo lo que podemos hacer para activarla desde alimentación tenemos que evitar el dentrífico ¿se acuerdan? El dentrífico con flúor. Tenemos 72 horas al mes es donde podemos activar nuestra glándula pineal pero es un tema muy complejo. Así que yo sí os invito que si les interesa se vayan a ese programa donde doy todititita la explicación de cómo podemos activar nuestra glándula pineal y con ello nuestra conciencia crística. Es muy importante entonces pues bueno yo los invito de verdad. El 21 de enero hablamos de los códigos sagrados que corresponden a una matemática de otra dimensión. las matemáticas es un idioma universal y tienen cierta frecuencia cierta vibración cierta energía y de ahí que pueden ayudarnos a realizar muchas cosas como obtener salud. Mueven determinadas energías importantes y ahí están ahí hablamos de José Gabriela Gesta que es de los códigos sagrados y que bueno los códigos sagrados se repiten 45 veces y hablamos de los números de Gregorio Petrovich que no necesitan repeticiones ahí son por concentración y se recita dígito por dígito entonces también es un tema importante un tema interesante que les puede ayudar me tengo que apurar el 28 de enero hablamos de los chimalis ¿se acuerdan que es un chimali maro leo? son símbolos ¿no? escudos protectores y bueno podemos con ellos este día les enseñé la técnica de que nosotros mismos podemos hacer nuestro chimali y que podemos también obtener nuestros deseos haciendo el chimali pero bueno está también muy interesante así que se vayan a ese programa el 4 de febrero hablamos de gimnasia cerebral a la gimnasia cerebral también se le llama neuróbica ¿qué es esto? es un conjunto de ejercicios físicos problemas visuales rompecabezas donde se tiene que sincronizar mental y físicamente y que mejoran el rendimiento del cerebro ¿no? ese es un ejemplo de gimnasia cerebral en ese programa en ese programa hicimos muchos muchos ejercicios hacemos muchos ejemplos y también nos ayuda muchísimo pues incluso hasta para evitar problemas degenerativas como el Alzheimer así que esto es buenísimo yo reto rápido a mi querido Leo a que diga los colores no la palabra sino el color no la palabra sino el color el color porque vámonos yo te doy tres dos verde rojo azul amarillo azul negro rojo azul verde negro rojo amarillo verde rojo negro azul ¿por qué? y más bien es que dijiste rojo y era azul ah dije rojo no era azul ok sí 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 y luego ya pues rojo rojo y verde ajá es que vi el verde de arriba y por eso dije rojo muy bien bueno ya muy bien padrísimo bueno como este hay muchos ejemplos de lo que podemos hacer recuerden que que nuestro cerebro tiene este la tiene la capacidad de cosas inimaginables así que a ponernos con la con la gimnasia cerebral el 4 de marzo hablamos del doble cuántico ese tema también estuvo muy interesante ¿qué es el doble cuántico? según el doctor en física Jean-Pierre Garnier Malet el yo cuántico es nuestro yo en el estado energético el fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el hombre que vive en un tiempo real y en uno cuántico ¿se acuerdan de eso? el cuerpo energético puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y como el tiempo que damos de que no es lineal sino ondulatorio puede viajar al pasado al presente y al futuro el nuestro yo cuántico como puede viajar en el tiempo espacio puede comunicarse con nosotros él conoce todas las respuestas precisamente por ese viaje y como podemos en algún punto comunicarnos con él en el sueño REM o en un sueño paradoxal nosotros existimos en un cuerpo en un cuerpo corpuscular y el cuántico en un cuerpo energético ondulatorio entonces por eso se puede hacer esa comunicación y se acuerdan que hablamos también en ese programa de cómo es la técnica para lograr comunicarnos con nuestro doble cuántico así que como es algo extenso y les interesa el tema que vayan a ese día después el primero de abril hablamos precisamente de programación neurolingüística en el amor ya dijimos ahí que igual todos percibimos el mundo a través de nuestros sentidos pero en programación neurolingüística predominan tres el auditivo el visual y el kinestésico el kinestésico es donde donde se encuentran los otros tres sentidos el gusto el tacto y ¿cuál me falta Maró? pues el olfato ¿no? el olfato exacto entonces con ello podemos averiguar cuál es el sentido que predomina en nuestra pareja y hablar en su propio idioma en su mismo idioma y hacer con ello que nuestra comunicación con nuestra pareja sea muy eficaz y que puedas haber una intimidad no hablo sexual sino una intimidad de conocimiento mutuo de amor profundo y todo y todo ello sabiendo ahora sí que qué hacer qué decir o qué no decir a través de la programación neurolingüística ese tema también está muy padre y yo se los recomiendo porque hablando de sincronía el estar en sincronía con nuestra pareja pues eso nos da muchísima felicidad muchísima calma confianza etcétera etcétera eso es muy recomendable para los hombres recomendable para los hombres que no entienden a las mujeres o sea todos no y que las mujeres también tenemos que entender a los hombres pero básicamente es este que sepamos cuál es el el sentido que predomina tanto en nosotros mismos como el de nuestro de nuestra pareja entonces ese tema también está muy padre yo se los recomiendo muchísimo porque sí nos trae un beneficio grande el 6 de mayo hablamos de cómo vivir más jóvenes y sanos y hablamos de los telómeros su nombre de origen griego significa literalmente parte final y se acuerdan que hablamos de que los telómeros son realmente del cromosoma la parte final y que se hacía la analogía como si fueran el plastiquito que tienen las agujetas para protegerlas así exactamente son los telómeros a la longitud que tenga nuestro telómero esa es la longitud que va a establecer qué tan jóvenes y qué tan tan sanos somos entonces hablamos también en ese programa de qué hacer para que nuestros telómeros estén sanos y que no se acorten uno de los mayores factores que pueden acortar los telómeros y con ello afectar nuestra salud y nuestra juventud que haya un envejecimiento precoz es fumar es no cuidar el peso o sea la obesidad y es el estrés el estrés oxidativo entonces hay ahí en ese programa muchísimos consejos de cómo cuidar nuestros telómeros y con ello pues estar jóvenes y sanos el 3 de junio hablamos de sueños lúcidos en esa intervención se profundizó en el tema del sueño y sus fases todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando nosotros dormimos cada hora todas las cosas que hace nuestro cuerpo entonces la importancia de al menos dormir 7 horas por noche para también estar sanos y luego hablamos de los sueños lúcidos los sueños lúcidos ¿se acuerdan que es Mauro y Leo? están en examen chicos sí pues es es de alguna manera controlar el sueño ¿no? los de yabuz acuérdense sueños lúcidos son los de yabuz o parecidos o parecidos a no tache tienen tache bueno yo les voy a decir bueno son yo sé es que yo tengo entendido que son los sueños que son los que tú sientes como si estuvieras ahí ¿no? los sueños lúcidos son cuando tú conscientemente en el sueño sabes que estás soñando ¿se acuerdan que hasta hablamos de las películas que han hecho como esta referencia ¿no? pues por eso y tú controlas tú controlas tu sueño ¿no? puedes hasta controlarlo tú controlas tu sueño claro tú puedes controlar la toma de decisiones y cómo se desarrolla el sueño porque tú estás consciente de que estás soñando esos son los sueños lúcidos y hablamos en ese programa que hay una técnica para ahora sí que inducir el sueño lúcido y hacernos como especialistas en hacer esta actividad y ciertos dimos ciertos consejos ¿no? y después hablamos de los viajes astrales ¿se acuerdan que es un viaje astral? sí pues es un el nombre lo dice viaje a los astros es cuando se te desprende el alma del cuerpo y viajas exactamente exactamente ahí está o sea tu cuerpo ya se ha dormido pero tu cuerpo sutil puede hacer el viaje podemos viajar a donde queramos el tiempo que queramos sin ningún tipo de peligro porque lo que existe así como el miedo no no es que si me voy y ya me quedo por allá en el limbo y ¿qué va a pasar con mi alma? no acuérdense que tenemos el cordón de plata que es el que nos une el cuerpo o sea se une el cuerpo físico con nuestra alma no tenemos peligro alguno y también hay técnicas para poder desarrollar esta actividad ¿no? de cómo hacer viajes astrales así que también estuvo interesante ese programa si les interesa se van para allá después el primero de julio hablamos de la risoterapia ya casi acabamos de las herramientas que tenemos muy importantes es el reírnos es gratis eficaz fácil medicinal reconstituyente y poco valorado porque no le tomamos mucha importancia la risa la risa o sea en una muy buena carcajada se mueven 400 músculos desde la cara hasta el estómago se relaja la columna vertebral las cervicales se activa el diafragma se oxigena en los pulmones circula mejor el aire y podemos vencer un poco el insomnio cuando uno ríe hablamos de todos los beneficios de la risa ejercicios de risa ¿se acuerdan? y o sea ¿cómo podemos lograrlo? también hablamos de que podemos engañar a nuestro cuerpo cuando no tenemos muchos motivos para reírnos que podemos fingir incluso eso fingir una muy buena risa y el cerebro como ya hablamos del cerebro él no sabe de bromas entonces el cerebro dice vamos a producir químicos porque se está riendo ¿no? entonces muy importante reírse es una muy muy buena herramienta para estar jóvenes ya ¿se acuerdan que evita este el sobrepeso y un chorro tal de cosas pero vayan a ese programa para que se enteren bien de todo y finalmente el el año que cumplimos nos hizo el honor de estar aquí Beturian Arana fue el el programa 33 y en el en un resumen rapidísimo de las cosas que dijo Beturian es cómo perdonar pero perdonar no desde el ego sino perdonar desde el perdón del Espíritu Santo ¿no? ¿se acuerdan que Beturian es este maestro y practicante de un curso de milagros aquí también hablamos alguna vez de ese libro del curso de milagros es muy importante a quien le interese pues leerlo a quien le interese ese tema pues y hablamos de las emociones bloqueadas de tantos años cómo se producen las enfermedades por esas esas enfermedades y esos bloqueos y también de cosas interesantes de cómo hacer un análisis rápido de nuestra vida ¿no? de recordar las cosas del pasado buenas y no preocuparnos por el futuro y si pensamos en el futuro que sea un futuro maravilloso dijo Beturian en ese programa que nuestro pensamiento es absolutamente poderoso entonces pues vamos a poner en práctica el pensamiento pero el pensamiento constructivo y en atraer todas las cosas buenas que nos merecemos y como ya lo dije también antes que permitir dejar el drama dejar el victimismo y permitir y hacer de nuestras vidas un sueño maravilloso al final es un sueño al final estamos en la magiax pero también nosotros podemos hacer que sea maravilloso ¿por qué no? y bueno nada más aquí les cuento que si quieren tomar la masterclass es gratuita es el 7 de septiembre del 21 a la 1 de la tarde en México porque es 20 horas en España a la 1 de la tarde y el ahondar un poco más en lo que es este pues este método de Sama que es este para sanar integralmente y aquí se completan nuestros 33 programas yo sigo diciéndoles muchísimas gracias por esta oportunidad por este privilegio que me han dado de poder estar con ustedes y con nuestros amigos y poder traerles este trabajo que lo ha hecho con que se ha hecho con mucho cariño pues muy bien padrísimo mi querido señor Leo Dolarte hay gente que saludó hay gente que opinó no sé si los tengas por ahí mi hermano mira vamos con los saludos de manera rápida y bueno ya sabemos que los de cajón están con nosotros siempre y agradecemos bastante Vanny Serfati tenía mucho que no se conectaba gracias Vanny por estar con nosotros dice hola Mari Leo y Katy se equivocó ahí era Maro bueno buenas noches mi querida amiga Katy Angélica Castillo gracias Claudia Núñez felicidades Katy te manda aplausos y felicitaciones dice Guille García tienes razón Katy a todas las personas debemos dar las gracias la humildad ante nada y luego por acá está ok y luego comenta Guille yo lo que hago Katy es precisamente 20 minutos diarios como lagartija o sea de meditación creo ya me asustó me asustó sí sí claro yo dije oye oye platica la lagartija invertida también es es buena es bueno es bueno es de relajación después del ejercicio acá mi querida dice Silvia Caballero hola Katy hola guapos Maro y Leo gracias me queda Silvia un abrazo Guille debemos perdonar para liberarnos de todo lo malo sanamos nuestro corazón sí por supuesto Aurora Pérez o los sobrevivientes son unas joyas los amo gracias Aurora Lulucita Rubalcaba ¿se perdona para que uno encuentre paz? claro por supuesto por acá Aurora igual hola Katy felicidades y dice Silvia Caballero el perdonar es estar bien bien y tranquilo uno mismo sí claro mi querido Jaime Ponce don Jaime Ponce le mandamos un fuerte abrazo dice Katy qué hermoso es poder escribir y compartir la experiencia adquirida gracias Dios a Katy Amaro y Leo gracias ahí está dice Guille es cierto Katy yo medito tres veces a la semana me siento bien escuchando música romántica Aurora Pérez yo le puedo enseñar a Leo a meditar ok gracias mi querida Aurora órale milito órale órale ándale un saludo dice Guille García el negro es mi color favorito y me encanta no hagas pausas cuando hables con Guille dice Aurora Pérez a mí me encanta el rosa y el verde también Aurora dice es muy interesante el Feng Shui Guille García desde pequeño nos espantaban con el coco los robachicos ahora ya no le temo a nada y eso está muy bien a nadie Charito mi querida Charito Oli mi cuarzo es rosa Roger Rodríguez saluda Guille dice hola Leo Guille dice es difícil entender a los hombres Silvia dice hola necesita paz espiritual Francisco Abascal dice Katy es de mucho interés para mí el conocer más métodos y conocimientos y dice gracias por tu tiempo y dice Guille García dije que me asoleo como lagartija veinte minutos de meditación perdón es que como los comenté es van avanzando pues bueno claro por supuesto entonces yo no yo no sé cuánto me asoleo la verdad es que no cuando trabajaba en las obras pues era todo el día pero nada oye pero ahí está gracias a los que a los que escribieron muchísimas gracias y gracias a mi tía Katia aprovecho de una vez por todo este año por toda esta lección mira fíjate te voy a decir algo está padrísimo aunque ella diga que no estuvimos tan tan bien porque fallamos creo que una pregunta y eso más o menos muy bien muy bien fíjate tantos temas que nos diste que son muy muy buenos para nosotros como personas y para las personas que nos están viendo si los sigues al pie también al pie de la letra pero si te acuerdas de dar gracias si te acuerdas de perdonar si te acuerdas de dar estas palabras yo creo que esto te va a funcionar a ti que nos estás viendo y a nosotros mismos y esto que alguien venga y que te dé que te dedique tiempo como mi queda Katy lo hace en este programa para todos ustedes para todos nosotros de verdad es de es muy valioso y lo cual yo agradezco mucho mi queda Katy no gracias a ustedes mis amores muchas gracias por la oportunidad te digo que es un privilegio yo me siento muy honrada y y gracias a a todos nuestros amigos amigas que que están aquí ya dijimos que no se puede decir amigos y amigas pero bueno hay que decirlo bien no puede decir amigos amigas y amigues nuestros amigos ya ya hoy ahí hay un este debate pero bueno no vamos a pero quien le quiere entrar que le entre de los que no no pasa nada pero no con mucho cariño con mucho respeto y con eso con mucho amor esperando que como dices si no hacen todo pues si algo les ayuda ya con eso estamos pagados y recompensados en todo lo que hemos estado trabajando oye que digo yo el eslogan en una radio trabajamos por y por ustedes y eso es real es verdad así es oye lo que sí garantiza Katy Lubiano señoras y señores que lo están viendo es que si usted sigue puntual todos los programas que ella mencionó ahora esos treinta y tantos programas usted que me está viendo va a poder llegar a vivir casi casi como un santo entonces ahí está la solución ahí está la solución va a ser usted delgado guapo joven jovena jovené y va a vivir por lo pronto se va a divertir y ese es el chiste también lo que intentamos hacer en estos programas mi querida Katy muchas gracias ¿dónde sigue la gente? pues Katy Lubiano como tú dijiste estoy como Katy Lubiano y nada más Katy Lubiano y nada más quiero ya decir esto lo que siempre les digo se les lluevan los milagros la salud y el amor a raudales paz para todos que así sea que así sea querida Katy y me quiero señor leodorarte mañana tenemos hueve mi hermano besos ah sí mañana nos lo pierda mañana tenemos a un cantante la verdad es que va creciendo va iniciando en su carrera musical y mañana estará con nosotros cotorreando y cantando una que otra rolita así es que no se lo pierda al nueve de la noche en vivo nuestro querido Daniel estará con nosotros así es que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado al día de hoy aquí en los sobrevivientes gracias Katy gracias Maro gracias a ustedes bonita noche bye 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 ¡Gracias!